Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Hustle of Guantin confirma su fecha de presentación para la siguiente temporada 2024 Fórmula 1 y bueno, como sabemos lo del conjunto norteamericano se adelantan al resto de la parrilla y van a presentar su nuevo coche para el próximo año. Día viernes 2 de febrero siendo así el primer conjunto en hacer las presentaciones y bueno, sin más que decir hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos el conjunto norteamericano tardó pero ya se conoce la fecha y la hora en que van a presentar el que será el próximo coche de sus pilotos oficiales el alemánico Hülkenberg y el danés Kevin Manusen aparte del primero bajo las órdenes de Hayao Komatsu el BF24 y bueno, como es habitual el equipo Hustle fue el último en anunciar su fecha de presentación de cara al año siguiente y como también es costumbre lo hicieron para ser los primeros en mostrar su nuevo coche de la nueva temporada 2024 y bueno, el 2 de febrero en una presentación en Estados Unidos verá la luz el primer monoplaza de la temporada 2024 el BF24 y bueno, un coche del cual no poseen grandes expectativas desde el equipo domicilado en Bamburi porque se están introduciendo en un proceso de reconstrucción en el equipo y bueno, aparte de eso cabe mencionar que ya anunciaron también los dos checkdowns que van a llevar a cabo el equipo con cuartel general domicilado en Bamburi para el próximo día 11 de febrero en Silverstone y el 19 de febrero en Zakinis bueno, como con estos ya se tiene completado el calendario de presentaciones de cara a la nueva temporada 100 has el primer conjunto en mostrar en mostrar sus colores y el equipo Red Bull Racing el último en hacerlo y bueno, y así están y estas son todas las fechas de las presentaciones y bueno, con esto me despido, adiós, come fuera, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!